Gracias y muy buenas tardes. Otro de los procesos que está en contra y que amenaza la credencial del alcalde de Cúcuta, Don Amari Ramírez París, es por supuesta inhabilidad que estaría en el momento de presentar su nombre como candidato al primer cargo del municipio de Cúcuta. Hoy, representantes del Partido Verde, que funcionan como abogados, que fue el partido que avaló la candidatura del actor alcalde, se citaron a una rueda de prensa que finalmente se puede concluir que fue un solo desastre porque no presentaron pruebas genéticas que es con lo que se pretende demostrar si o no se tiene razón de que el alcalde estaba inhabilitado. Hay demasiados testimonios que afirman y dicen que estas personas no pueden ser hermanos. Cuando su hermano ha participado en política, en un movimiento político diferente, al cual ha aspirado el señor alcalde, como el del Partido Verde. Y además, se ha demostrado que ha habido una enemistad muy marcada y gritada a voces, se puede decir, por el señor intendente Ramírez Quintana. Porque el demandante, que fue el señor Santiago Liñán Nariño, al momento de presentar la demanda y el momento oportuno de pedir las pruebas, nunca la solicitó, esta prueba especial genética de ADN. Entonces, igualmente, el señor magistrado tampoco la decretó de oficio. Como se pueden dar cuenta, fue algo inaudito, algo insólito para todos los periodistas que asistimos a esta conferencia de prensa, que se presenten abogados sin pruebas y solamente a decir de sus propias palabras que el proceso va bien encaminado en favor de su defendido, del alcalde de Don Amari Ramírez. Más bien, concluimos que fue un sofisma de distracción sobre el formal proceso que ayer le abrió la Procuraduría General de la Nación al alcalde de Don Amari Ramírez por el intento de soborno a unos concejales. Muy buenas tardes.